Con ocasión de iniciarse la temporada de verano, que genera la salida de miles de vehículos hacia las playas del sur, la Municipalidad de Lima lanzó su denominado Plan Vial Verano 2017. Este plan busca garantizar la fluidez y seguridad de más de 178 mil vehículos, que circularán durante el 30 y 31 de diciembre, y el 1 de enero a lo largo de 54 kilómetros de la Panamericana Sur. A partir de las 8 de la mañana vamos a aumentar la capacidad de circulación de la Panamericana Sur. ¿En qué consiste esto? Habilitar dos carriles más de circulación en el sentido hacia el sur, a partir del puente Atocongo hasta el puente Erika. Los vehículos que vienen del sur hacia el norte, a la altura del puente Erika, van a tener que solamente, en algunos casos, poder tomar la antigua Panamericana, toda vez que van a tener solamente un carril de circulación en este tramo. Para el resto de la temporada veraniega, la comuna limeña también dispuso la presencia de más miembros de seguridad, así como vehículos de auxilio vial y grúas. Aproximadamente son más de 500 personas que se van a desplegar a lo largo de los 57 kilómetros. Se está poniendo en servicio más de 22 cámaras de videovigilancia a lo largo de la Panamericana Sur hasta el kilómetro 57. Así mismo estamos poniendo en servicio más de 15 vehículos de auxilio rápido, estamos poniendo en servicio también 10 grúas entrepesadas y livianas. Con la finalidad de incentivar la salida temprana de los vehículos para evitar congestionamiento vehicular, el municipio capitalino y la concesionaria Rutas de Lima ofrecieron dos premios, un auto cero kilómetros y una cuatrimoto. Pero todos aquellos que paguen sus peajes ingresarán al sorteo inmediatamente. E invocamos a todos los usuarios a respetar el uso de los cinturones de seguridad, invocamos también que respeten la velocidad de circulación y también si toman o manejen. Un plan que fue bien recibido por los viajeros. ¿Qué le parece la seguridad que se está implementando en la Panamericana? Buena, buena, buena. Sobre todo en estas fechas que hay más robos. Necesitamos seguridad para todos. Está muy buena, ¿verdad? Sí, está mejor. Así que ya sabe, para disfrutar de una buena temporada de verano, tenga en cuenta todas estas recomendaciones. Su vida es más importante que una noche de diversión.